¿Qué tal? Nosotros somos Los Colts. Esto es Irte Conmigo. Estás en Zona Backline y es el bono musical. Y si intentas irte conmigo Y si intentas irte conmigo Lo que siento por ti, mi amor Solo intentas saber que es lo que pido Solo intentas irte conmigo Lo que siento por ti, mi amor Alguien te dije a Dios Si sabes lo que me esperas No puedo hacer más ansios Si no me quieres contigo Yo no me sentí, amor Como el que siento por ti lleno En tus ojos no veo más El que deberás ser conmigo Y si intentas irte conmigo Y si intentas sentir lo que siento Lo que siento por ti, mi amor Solo intentas saber que es lo que pido Solo intentas sentir lo que siento por ti, mi amor Y si intentas irte conmigo Menudo serbo Solo intentas irte conmigo Quinto a mis días Siempre estoy juntando aquí Y si dura Quinto a las noches Melo sono feliz Y si dura Y otra mitad Hoy Hawk aqui Hoy Nerd Llevo más en ti amor Como el que siento por ti lleno En tus ojos no veo más El amor corres contigo Si intentas irte conmigo Si intentas sentir lo que siento por ti mi amor Solo intentas saber que es lo que pido Solo intentas sentir lo que siento por ti mi amor Pues eres tú Quinto a mis días siempre estuvo aquí Pues ser tú Quinto a las noches me estoy feliz Pues ser tú Oh No, no me da No, no me da No, no me da